Dedicado a Gabriel y a todos los nenes del mundo. Bienvenidos a El Mundo de Lucia. La Oruguita Hambrienta Autor Eric Kaller Había una vez, en una hermosa noche de luna llena, y hacía en una hoja un huevo pequeño. Al día siguiente era domingo, en una hermosa cálida mañana. Entonces, ¡clup!, salió de huevo una pequeña oruga hambrienta. La Oruguita se fue en busca de alimento. El lunes ha comido a través de una manzana entera, pero satisfecha aún no estaba. El martes ha comido a través de dos peras, pero satisfecha no estaba. El miércoles ha comido a través de tres ciruelas, pero ella aún no estaba satisfecha. El jueves, atravesó cuatro peras, fresas, pero ella estaba todavía aún no satisfecha. El viernes, atravesó cinco naranjas, pero ella aún no estaba todavía satisfecha. El sábado, se ha comido un pedazo de torta de chocolate, una bolita de helado, una sermuera, una rebanada de queso, un pedazo de salchichón, una chupeta, un pedazo de pan de frota, una salchicha, un bizcochito y un pedazo de sandía. Ella, esa noche, ella tenía dolor de barriguita. Oh, 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 oh. Un poco delgada, habría crecido alto y gordo. Entonces, construyó una casa estrella que se llama Capullo y permaneció en ella más de dos largas semanas. Dando mordisqueos, abrió un agujero en el Capullo, empujó su salida y... Era una linda, hermosa mariposa. Versión original de, en alemán, The Kleine Raupe Niemassau, en Eris Kala. Gracias por ver mis amigos, no te olvides suscribirte, haz el bien y no merezca quien...